Partieron, hermano mayor en la delantera, segundo Chinche Pituco, tercero Fraile Pintado, cuarto y más Daldín. Más abierto, acortando distancia, Negro Berrinchero, junto a Condor Key. Esta última queda en la delantera, segundo Negro Berrinchero, tercero hermano mayor, curva en los 900, cuarto y más Daldín. En el quinto, Gentilosa, sexto Locomía, séptimo por los palos, es de verdad. Girando en la curva, en el octavo Fraile Pintado, novena Fast Company, décimo por los palos, Chinche Pituco, Dorkey en la delantera. Segundo Negro Berrinchero, el que va acortando distancia, tercero y más Daldín, cuarto es de verdad. 400 metros finales, en el quinto por fuera, hermano mayor, sexto Masaito, Locomía, séptima Gentilosa, octavo Fraile Pintado, noveno por los palos, Chinche Pituco, van a enfrentar los últimos 150 metros, cuatro casi iguales. Por fuera Locomía al primer lugar, segundo hermano mayor, tercero es de verdad, Locomía, fácil. Segundo hermano mayor a dos cuerpos y medio y gana Locomía, hermano mayor, tercero es de verdad. El cuarto quedó y más Daldín, quinto Negro Berrinchero, sexto Chinche Pituco. En el séptimo, Fort Wells, octava, Indie Company. Último lugar es para Gentilosa, Omeaña y Tatapín. Tercero y más Daldín, cuarto es de verdad. 400 metros finales, en el quinto por fuera, hermano mayor, sexto Masaito, Locomía, séptima Gentilosa, octavo Fraile Pintado, noveno por los palos, Chinche Pituco. Van a enfrentar los últimos 150 metros, cuatro casi iguales. Por fuera Locomía al primer lugar, segundo hermano mayor, tercero es de verdad, Locomía, fácil. Segundo hermano mayor a dos cuerpos y medio y gana Locomía, hermano mayor. Tercero es de verdad, el cuarto quedó y más Daldín, quinto Negro Berrinchero, sexto Chinche Pituco. En el séptimo, Fort Wells, octava, Indie Company. Último lugar es para Gentilosa, Omeaña y Tatapín.